Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, traigo mi pelo así medio loco pero bueno, en este vídeo les voy a mostrar un producto, creo que es chino, algo así y bueno, pues es un producto para cortarse el cabello bueno, pues es un producto para cortarse el cabello, yo nunca lo he probado antes pero quise, esta vez que lo voy a probar, pues probarlo con ustedes y bueno, pues espero que funcione porque el vídeo se veía wow yo lo había visto en un vídeo que comparten en las páginas de Facebook y a mí me encantó y dije yo lo tengo que tener, a ver si sirve, ojalá y sí porque eso nos va a ahorrar dinerito para no ir a las estéticas y todo eso bueno, este producto no recuerdo cómo se llama yo busqué y busqué el nombre de él porque la verdad que yo estuve buscándolo por Google y no lo encontraba de ninguna manera hasta que puse el nombre correcto y no recuerdo cómo se llama voy a tratar de buscarlo nuevamente y si encuentro el nombre pues se los voy a poner por aquí y así para que si funciona pues ustedes vayan y lo busquen bueno, el producto es este creo que es chino, es un producto chino, japonés, no sé la verdad y pues trae esta que se utiliza para el cabello, la parte de atrás y esta chiquita que se utiliza para el copete o las, como le dicen, el flequillo pues trae estas dos y por la parte de atrás pues te muestra un poco cómo se utiliza y qué cortes te puedes hacer en capas, derecho, corte bob y este, de grafilado y así, no y bueno pues como ven viene con letras chinas, creo que son chinas y este, y pero bueno, así es como se ve vamos a abrirlo vamos a abrirlo a ver qué tal funciona lo único que van a ocupar para esto es su peine unas tijeritas y pues el producto este, no esto es lo que van a ocupar ahora yo decidí alasearme el cabello estaba entre si alaseármelo o mojármelo pero yo creo que es mejor tenerlo seco y lacio o sea, así alaseado porque muchas veces cuando te lo mojas te cortas el cabello y ya como que el cabello tiende a encogerse o esponjarse y como que se levanta más de lo que, de lo que queremos y se mira como que nos cortamos de más pero pues yo decidí alaseármelo así lo tengo este, y bueno pues miren les voy a mostrar este este no lo vamos a utilizar porque yo no quiero yo no quiero flequillo ni nada como ven este era el flequillo que yo tenía lo tenía como por aquí pero me lo he estado dejando crecer porque no, no lo quiero ya quiero mi cabello así todo todo así este plano, no quiero corte, fleco ni nada tal vez después me lo haga pero ahorita no ok bueno pues este es como pueden ver tiene aquí esta cosita desde aquí como que se deslaquea y ya lo puedes abrir y pues por aquí parece como tiene como dientitos parece como una peineta lo tiene por los dos lados como ven y bueno pues se abre, se cierra se supone que este agarras, haces tu tu delineado del flequillo que vayas a querer cortar este es un ejemplo nada más y bueno pues lo agarras te lo pones si alguien más te lo va a cortar debes de poner el nivel aquí tiene un nivel el cual te va a ayudar para nivelarlo para que te hagas el corte derecho y bueno pues se supone que si alguien te lo va a cortar pues vas a poner el nivel hacia afuera para que la persona que te lo está cortando pueda checar el nivel y si te lo vas a cortar tu misma pues simplemente lo volteas con el nivel hacia adentro para que veas tu como que esté bien nivelado que te quede el corte derechito y bueno pues ya sea ok te lo pones bueno esto te lo vas a poner así y se supone que lo vas a laquear de aquí donde les mostré que tenía como la aquí lo laqueas lo cierras y lo vas deslizando hacia abajo a la misma vez te va peinando el cabello con los dientitos que les había mostrado te lo va peinando y bueno pues ya sea que si lo quieres chueco pues lo haces así o si lo quieres derechito pues lo haces así y ya le cortas por la parte de abajo ok como les digo yo ahorita no voy a cortarme el flequillo porque no quiero flequillo pero lo que si me voy a cortar es toda la parte de atrás ok ahorita voy a hacer unas tomas y les voy a mostrar aquí ahorita como es que lo tengo para ver la diferencia del corte que nos hicimos ok para ver como lo tenía antes y como me va a quedar después de cortarlo bueno por la parte de enfrente así se mira ok voy a tomar unas fotos también para después ponérselas por la parte de enfrente es esta de los lados esta y por la parte de atrás bueno del otro lado este es el lado derecho y por la parte de atrás ojalá ahí se mire ok por la parte de atrás así se mira ok no sé si se alcanza a ver ahí pero bueno así está el bizcocho te voy a tener que llenar de pelos traigo mi camisa de Elvis de Elvis Presley y este no quería ponérmela porque se va a llenar de pelos pero pues camisas blancas casi no tengo créanme que nomás tengo esta y una de manga cortita y no quise la de manga cortita quise mejor esta para que pudieron ustedes ver bien porque si me ponían una camisa negra pues no iban a notar mucho la diferencia y pues con blanca ya van a ver más ¿no? así que el bizcocho perdóname te voy a llenar de pelos ok esta es la la segunda esta es la segunda es más grande como pueden comparar ahí y lo que tiene esta es que esta es derecha totalmente derecha y esta si viene como más curviada ok ahí las pueden ver las dos juntas y ahí pueden notar el tamaño ok es un poquito esta es un poquito pasadita de la mitad así es como se miran ok bueno y esto también tiene para que le abras aquí y saques este saques la parte tiene dientecitos por las dos partes y el nivel ok ahí está el nivel y bueno pues esta la puedes utilizar así o la puedes utilizar hacia abajo y dependiendo qué tipo de corte es el que quieres hacerte pues es como la vas a usar yo la voy a usar así a ver me corto así bueno yo la voy a usar así la verdad no sé cómo me va a quedar chicas tengo miedo pero bueno vamos a cortarme el cabello así voltear todo el cabello para enfrente y cortármelo así pero qué bueno que volví a checar porque no es así es así así te daría otro tipo de corte y yo no quiero ese corte yo quiero así porque supuestamente te lo deja como en capas y de grafilado así que vamos a a ver ok bueno voy a agarrar y me voy a peinar todo el cabello para atrás para enfrente así todo para enfrente todo para enfrente y espero que se esté viendo ahí se ve voy a tratar de mover un poquito el teléfono así para que se note más ahí está ok así vas a peinar todo tu cabello así enfrente muy muy bien peinadito ahí está bueno ya que lo tienes peinadito vas a agarrar tú de esta y la vas a acomodar como la quieras si la quieres así es un corte si la quieres así es otro corte ok bueno voy a abrirla yo lo quiero con lo curviado para abajo así que va a ser así y bueno voy a voltear para que no así porque me lo estoy cortando tengo miedo chicas tengo miedo pero todo sea para pues para probar el producto lo bueno que el cabello crece si nos queda mal pues voy a volver a crecer ok así que bueno así voy a agarrar y lo voy a poner hasta aquí en la parte de arriba vamos a cerrar ok ahí está ya apretó ahora sí vamos a agarrar esto y peinarlo y voy a cortar esto ok esto que quedó ustedes van a decidir si lo quieren más abajo lo quieren más arriba pues yo voy a cortar ahí porque los pelos más chiquitos están aquí entonces si le bajo más pues ya no se van a cortar esos asegúrense de usar unas tijeras para pues para cabello y bueno vamos a cortar espero que se mire ahí está ah tengo miedo hay gente que que le corta así para darle textura y hay otra que le corta así yo lo voy a cortar así porque el mío está muy desnivelado mi cabello está muy desnivelado y pues si le hago de la otra forma pues no va a quedar bien va a quedar muy disparejo ok bueno ahora sí chicas ya llegó el momento de la verdad ya le corté vamos a soltarlo como que no me vaya a quedar un corte bob jaja a ver vamos a peinarlo tantito me lo paso hacia atrás y bueno pues ahí está como es que quedó así quedó recuerden que estas ya eran las flequillo que tenía yo tal vez ahorita lo corte yo creo que sí lo voy a cortar este pero bueno me gustó como quedó quedó como de grafiladito aquí voy a separar el flequillo así y este y este sí ok y voy a usar el azul yo creo que sí voy a usar el azul para que no quede tan tan así tan separado porque como ven el flequillo está derecho y ya de aquí es como de grafiladito entonces para que no se note así como derecho y luego de grifar de grifar para que no se note derecho el fleco y luego el demás cabello de grafilado pues voy a cortar este también de la misma manera que corté el otro pero utilizando esta para que bueno chicos como pueden ver aquí utilicé la chica pero esta chica solamente se utiliza para flecos derecho cuando quieres cortarte un fleco derecho pues es que tienes que usar esta yo cometí un error pero ahorita lo vamos a solucionar utilizando la grande pero lo bueno que pues echando a perderse a plente la verdad se me fue la onda y este y según yo iba a quedar de grafilado el fleco como el otro pero no porque este está derecho y el grande es curviado para hacer el de grafilado miren como me quedó el fleco como pirurris este bueno vamos a solucionar esto con la grande ok ahorita les voy a mostrar como lo hice ahí cometí el primer error no les dejé el video completo porque pues era un error lo corté con estas el flequillo y me quedó súper derecho obviamente y no me fijé porque estaba utilizando el derecho ok o sea si lo quiero de grafilado voy a seguir utilizando el curviado porque este le va a dar el de grafilado de grafilado correcto ok bueno ok como ven lo corté con este y quedó súper derecho y pues no lo queremos derecho lo queremos de grafilado entonces ¿qué voy a hacer? voy a agarrar el flequillo ahí está y ahora lo voy a cortar con el blanco que era con lo que debí de haberlo cortado antes ay Dios mío ahora va a tardar menos en crecerme el fleco que le voy a dar doble tuzada ok bueno entonces aquí está voy a hacerlo con esta lo único de este producto es que si está un poquito difícil para para que cierre yo creo que si esta cosita se abriera bien y le pusieras ya este y luego la cerrar sería más fácil pero como ven no se abre entonces este ¿cómo está esta cosa? pues si es un poco difícil este el uso pero bueno a ver nada más lo de cerrar es lo que lo que sí digo yo como que deberían de cambiarlo un poquito ¿no? con poner ese ese pequeño esa pequeña cosita que tiene que tarda para cerrar pero bueno ya lo cerré ahora sí lo voy a bajar y vamos a checar en el nivel que esté nivelado ahí está ahí está ahí está así un poquito ya más ahora voy a hacer otro corte para que se anivele un poquito más para que se pierda más el de grafilado por aquí así más o menos como que ya me emocioné cortándome el greñero ¿no? vamos a quedar bien pelonas aquí bueno vamos a ponerlo ahí está ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! Hice un poco un corte menos fuerte O sea, no le corté derechamente para que no se viera tan así, tan cortado Ahora sí decidí usar la tijera así como paradita Y pues estuve corte y corte Realmente como que experimenté mucho Lo bueno que el cabello crece porque si me queda mal Pues ya luego que crezca le vuelvo a dar hasta cortar Y bueno pues ya acomodándolo, así es el resultado final Así es como me quedó La parte de atrás, así es como se mira Ahorita al final del video les voy a mostrar fotitos del antes y el después Y pues ahí me dicen ustedes que tal les pareció este producto Ese fue nuestra primera impresión del producto Quiero que me comenten aquí abajo si les gustó, si no les gustó, si ya lo habían probado antes, si no lo habían probado, si les gustaría probarlo Les voy a dejar aquí abajo el link del vendedor donde yo lo conseguí en ebay Y pues no sé, déjenme aquí abajo en comentarios que piensan sobre este producto Y bueno chicas pues espero que les haya gustado este video No olviden comentar, suscribirse y votar Poner deditos arriba Y bueno pues no sé, algún otro producto que les interese que hayan visto por ahí Pero como que no se sienten muy confiados de comprarlo o así Déjenme saber para ver si lo compramos Y probarlo aquí con ustedes para ver que tal nos funciona ¿Ok? Espero que les haya gustado el video No olviden compartirlo con la gente que más quieran Y nos vemos en el próximo video Bye Bye